Como besito me suena, tú tienes que ir a tu manera Y al mismo día yo, dentro de tu vida Falsa, falsa, falsa Como besito me suena, tú tienes que ir a tu manera Y al mismo día yo, dentro de tu vida Hoy me convencido de que nunca me has querido Hoy me convencido de que nunca me has querido Hoy me convencido de que nunca me has querido Hoy me convencido de que nunca me has querido Falsa, falsa, falsa Como besito me suena, tú tienes que ir a tu manera Y al mismo día yo, dentro de tu vida Falsa, falsa, falsa Como besito me suena, tú tienes que ir a tu manera ¡Suscríbete al canal!